Queridos muchachos, un nuevo miércoles tecnológico acá con la Nación Machina en Machina 4K. Como siempre comienzo agradeciéndoles sus mensajes, sus suscripciones a nuestros 10 Patreons ahí que son como los caballeros de la mesa redonda. Y les agradezco mucho su apoyo, sus preguntas y todo lo que ustedes hacen para motivar que acá sigamos trabajando a full por entregarles un contenido que sea objetivo y que les ayude, entretenga e informe. Muchachos, como sabían, esta semana íbamos a tratar el tema de Samsung y los modelos para el 2018. El problema es que tenía muy poca información corroborada sobre los rumores que tenía de modelos para este año por Samsung. Así que voy a postergar este programa una semana más. El fin de semana voy a hablar con un amigo que trabaja en Samsung, voy a ver qué me puede confirmar, qué no, porque me parece que ustedes se merecen algo más que rumores. Y mi idea, dentro de mantener la objetividad, es no perjudicar a alguna marca diciendo cosas que de repente no van a ser así. Así que hasta que no tenga confirmados lo que ya sé, los modelos que ya sé, un par de datos que ya sé, no voy a soltar ese video. Pero este capítulo no se va a ir a la basura. Vamos a hacer algo muy entretenido y la verdad que en base a muchas preguntas que me han hecho. Primero, es necesario comprarse un OLED si ya tengo un buen televisor LED. Y lo otro, te voy a dar 10 tips fundamentales para cuidar tu televisor OLED y que nunca tengas un quemado, nunca tengas problemas y si tienes un uso haciendo un poquito de caso de lo que te vamos a sugerir, vas a ser un consumidor de OLED muy muy feliz. Lo primero, voy a adherir inmediatamente a esa pregunta. ¿Tengo que comprar un OLED si ya tengo, qué sé yo, un Sony X900E o un EKS 8500 o 8000? La verdad que no, no es necesario que compres un OLED. Ambos son plataformas 4K de tope de línea en experiencia. De hecho, si tienes un QLED tampoco tienes por qué comprarte un OLED. Es una alternativa, es algo distinto. Según mi experiencia siendo usuario tanto de Quantum Dot como de OLED, dos tecnologías, me parece que el OLED va más destinado a los cinéfilos, se disfruta muy bien en videojuegos y requiere un uso mucho más maduro. Si tú juegas un solo juego todo el tiempo, vamos a partir ya con el tema de los... No te lo recomendaría tampoco. Ahora, ¿qué es lo que son esto de quemados? Bueno, cuando tú tienes una imagen mucho tiempo en la pantalla, siempre vas a correr riesgo que la imagen quede marcadita. Esto se llama retención de imagen y puede ocurrir en cualquier televisor. En los plasmas esto era un infierno, o sea, podías ver televisores que parecían trajes de la tirana con la cantidad de cosas que tenían marcadas en pantalla. En los OLED ocurre mucho más que en los LED, pero ni soñando al nivel de los plasmas. Yo he tenido dos OLED y nunca, nunca he tenido problemas de quemado y ustedes saben que juego muchísimo. O sea, sí, en foros te van a aparecer esas cosas, pero anda a saber tú el uso que le dan. Por ejemplo, hay muchos usuarios norteamericanos que se compran OLED y tiene puestos canales de ESPN que no ni siquiera tienen comerciales. Tienen 24 horas el logo pegado de ESPN. Obviamente que puedes dañar tu televisor si tienes ese uso durante un año. Pero, como te insisto, tiene que ser un uso muy, muy descarado donde no cambies nunca lo que estás viendo. Y, efectivamente, incluso ahí tienes que realmente ser un poquito descuidado con varios detalles. Voy a partir con lo primero. Lo primero que tienes que hacer en tu televisor OLED es activar el software de protección de pantalla que tenga. En el caso, por ejemplo, de los LG, los OLED cuentan con la configuración de pantalla OLED donde tú tienes que activar cambio de pantalla. Cambio de pantalla es lo que hace mover en el fondo los pixeles un poquito. La imagen la mueve, en realidad, cambiándolo, hace que los pixeles cambien un poquito. Pero, ojo, esto te va a ayudar mucho con toda la pantalla, pero no con esos logos gigantes como acá, por ejemplo, ese mapa de arriba que no se mueve por nada. No te va a ayudar mucho con eso. Pero, insisto, el mapa de arriba no te va a quemar la pantalla, a menos que lo tengamos puesto 24 horas por mucho tiempo seguido. Y, de ser necesario, si, por ejemplo, no sé, se quedaron dormidos con el televisor, con un mapa así, y en la mañana ven que hay un poquito de retención de imagen, que no es lo mismo que he quemado, retención de imagen puede ocurrir. No hay ningún problema, eso es normal. Basta que después tú cambies el contenido, veas una imagen, un videoclip, por ejemplo, o una película, y eso va a desaparecer en un ratito. O también, si te asustas o tienes mucho problema, tienes que ir a donde dice optimizar pixeles, por ejemplo, acá en la configuración de pantalla OLED, que lo que va a hacer es iniciar un proceso que tarda como una hora, y que lo puedes hacer cuando te vas a acostar, deja el televisor apagado y que se haga solo, que te va, en el fondo, a limpiar la pantalla de cualquier cosa o cualquier problema que tengas. Y, ojo, algo súper, súper importante que mucha gente no tiene en cuenta. La luz OLED no es lo mismo que la backlight que tú tienes en los LED, donde hay gente que le gusta ver imágenes con la backlight de los LED muy alta, o la luz LED muy alta, acá la luz OLED no es tan necesario, ya que al producir unos negros perfectos, te produce un contraste tan alto, que puedes jugar bajando, de hecho, la luz OLED. Yo mi luz OLED la tengo siempre en 50, 45, no tengo necesidad de subirla, de hecho, solamente cuando hay contenido HDR, la luz sube a 100, pero la verdad que se ve exquisito, hace luz 50. Ya hemos visto tres puntos súper importantes. Uno, aquí hay 3,4. Primero, recuerda activar el software de protección de pantalla que tenga tu OLED. Actívalo, siempre manténlo activo. Segundo, recuerda evitar largas sesiones de gaming en HDR con la luz OLED a 100. ¿Por qué? Porque la luz OLED es muy importante. Si mantengo la luz OLED en 50, estoy pero cuidando mi televisor. Olvídense, es casi imposible que vaya a tener un quemado, porque el quemado se produce cuando la luz está lo más arriba posible. Y te insisto, tiene que estar en la imagen muchas, muchas horas. Tienes que ser enteramente descuidado para que te ocurra algo así. La verdad que yo no conozco ningún usuario que le gusten los televisores, que cuide su televisor, que haya tenido un problema de quemado. No conozco ninguno. Lo otro es, muchachos, tengan una conducta variada. Yo creo que esa es la clave para cuidar los OLED, la conducta variada. Ser un usuario con sentido común. Esa es la palabra, yo diría OLED sentido común. ¿Por qué? Si tú eres un usuario que juega 4 horas al día, que ve películas, que ve OLED, que ve anime, que ve Crunchyroll, que ve los programas de Machina en YouTube, no vas a tener ningún problema, porque siempre vas a tener un contenido refrescante en la pantalla. El problema, lo que yo no aconsejaría mucho, por ejemplo, si tú eres un pro gamer que juega 10 horas diarias el mismo juego, que ni siquiera tiene acceso a menú, y siempre tiene un logo arriba, te recomendaría que no te compres un OLED y disfruta de un LED. Pero, si eres un gamer que juega 4 o 6 horas, un juego variado, un juego donde puedes de repente pegar unos breaks, no vas a tener ningún problema. Y te recomiendo, yo tengo un video de settings del OLED que está acá, en el canal, que lo revises y trata de configurarlo así, porque de hecho está con la luz OLED bastante bajo y se ve increíble igual. Así que tienes que disfrutarlo de igual forma. Así que muchachos, les insisto, ¿tengo que cambiar mi LED por un OLED? No es necesario, para nada. Es otra alternativa que yo la recomiendo más para los cinéfilos y ya los gallos que les guste, o la gente que les guste realmente entrar a hilar fino en la calidad en estos negros perfectos, etc. Pero tienes que saber que tienes que darle un uso responsable. Un uso responsable no es que tengas que estar cuidando el televisor como si fuera una guagua, sino simplemente, uno, activar el software de protección de pantalla, dos, cuidado con la luz OLED, intenta mantenerla en 50, 60 máximo, 40, no, se va a ver increíble igual, no te preocupes por eso. No creas que va a ser lo mismo que con el LED que se va a ver apagado, ni nada de eso. Luego, tres, si vas a tener contenido HDR con la luz OLED a 100, no juegues 20 horas. Y ojo, te insisto, que es muy difícil que te pase algo incluso ahí. Pero si quieres extender mucho la vida de tu televisor, bueno, juégate unas cuatro horas, horas y después luego te ves un video de Machina, o ves un programa de tu anime, o ves algo más y listo. Con eso ya varias el contenido y refrescas el televisor. Cuatro, no le metas cosas a la pantalla. Los OLED no necesitan que tú le estés poniendo líquidos ni cuestiones así para limpiar la pantalla. Basta su pañito de microfibra cuando notes que si es que tiene mucho polvo o cosas así. Y eso es todo. Como les insisto, el uso responsable y el sentido común son los mejores amigos de tu OLED y sin duda que te van a llevar a tener una experiencia genial. No tengas, no te asustes con el tema de los quemados y con ese tipo de comentarios que lees en foro, ya que la mayoría anda a saber tú qué uso le dieron, anda a saber tú si fueron golpeados esos televisores, anda a saber... Yo te puedo asegurar, asegurar que si tú le das un uso responsable a tu OLED, si tú tienes sentido común al usarlo, si tú tienes un contenido variado, no vas a tener ningún problema. Ninguno. Sobre todo en estos nuevos OLED que introducen la tecnología del píxel blanco, que no es igual con lo que hablábamos de los LED, que es donde te desgasta la nitidez y que el 3,5K, etc. No. Cuando tú en OLED introduces píxel blanco alargas la vida del televisor y de los otros píxeles del OLED. Entonces, si antes teníamos OLED que duraban 3.000 horas, hoy en día LG dice y atestigua que van a durar 100.000 horas. Estamos hablando de casi sobre 10 años teniendo el televisor prendido día y noche sin parar. No creo que dure tanto. Yo creo que te va a durar 10 años teniendo el televisor prendido 8 horas diarias. No más que eso. Pero vamos a hacerle caso al equipo, si ellos están tan seguros. Y la verdad es que el producto es impecable. No tengo nada que decir. Y muchachos, no te preocupes ni por tener un OLED si tienes un excelente televisor LED y si eres un usuario OLED o que va a ir por un OLED, no te preocupes de quemados y cosas así. Haz caso a lo que te estoy majaderamente reiterando acá. Activa el software de pantalla, cuida tu televisor, dale un uso responsable, varía tu contenido, trata de... Todos tenemos ganas de ver algo distinto a alguna hora. Hazlo. Varía tu contenido. Y listo. Esa es la gran ciencia. Eso es todo. Y no vas a tener ningún problema. Pierdele el miedo y disfruta. Las tecnologías están para disfrutarlas en manos del hombre, muchachos. Les doy un abrazo gigante. Gigantes. Les doy un abrazo gigante. Y antes de irme, quiero extender un tremendo, tremendo abrazo a mis queridos Patreons, que son el señor Jordán, Alfonso Miguel, Marco Antonio, Ángel Inostroza, Jonathan Ceballos, Hugo Encina, Juan Pablo Cortés, Esteban Centeno, Emanuel Cortés Buqueño y Sergio Rojas, que no sé si te nombré. Les doy un abrazo gigante. Recuerden que pronto vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Así que estén bien atentos porque vamos a hacer ahí casi una suerte como de fiesta online donde vamos a conversar distintos topics y vamos a tratar de conocernos también un poquito más. Les agradezco sus suscripciones. Recuerda que si quieres ser un Patreon y apoyarnos, debes visitarnos en patreon.com slash machina 4k y también por otro lado quiero agradecer a la gente que me sigue en Twitter. Yo no soy muy usuario de Twitter pero estoy empezando a entrar últimamente sobre todo porque rabeo mucho con VTR que es la compañía que en mi país otorga el datv cable que se cae siempre. así que les mando un abrazo a todos les agradezco mucho y la verdad que me tienen muy contento muchachos y me tienen muy motivado y como ya saben el viernes va a haber video pero el viernes va a haber un video donde no voy a hablar mucho va a ser un video de chavos de colosos donde les voy a mostrar cómo se ve tanto en OLED como en Quantum Dot Samsung. Un abrazo gigante chau mi nación machina chau chau chau